Sin ascenso, sin ascenso por ahora, pero ya tendremos este fin de semana lo más importante que tiene que ver con estos tres ascensos que quedan zona A y zona B del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque ya se determinó que se va a jugar tanto el triangular como el partido entre Atlético Tucumán y Huracán sin público. Todos, todos los partidos. Bueno, ¿cómo serán? El jueves, Nueva Chicago, Aldo Sibi, partido que se jugará en el escenario de La Plata, pero atención, gimnasia y esgrima, no el estadio único. Gimnasia y esgrima La Plata. El partido se jugará en el bosque. El segundo, gimnasia y esgrima de Jujuy, frente al ganador del primer partido entre Chicago y Aldo Sibi, si hay empate, llegará Aldo Sibi a esta instancia, partido que se jugará en el estadio de Instituto, en la Alta Córdoba. Allí, el viernes 19, también el perdedor de aquel partido del jueves, frente a Gimnasia de Jujuy. ¿Quién gana aquí? Gimnasia de Jujuy, porque no se mueve de la provincia de Córdoba. El que más pierde es Aldo Sibi, que viaja a Mar de Plata, La Plata y Córdoba. Bueno, después hay que jugar los partidos, ¿no? En Mendoza, no va a ser en Córdoba, como se especulaba en el día de ayer. En Mendoza, 17-15 del domingo, sin público, en el estadio mundialista, Huracán Atlético Tucumán. Un solo partido aquí y tendremos ascenso.